...bombida por los bomberos. También este velero a la deriva ha terminado chocando contra el espigón. El fuerte viento no deja títere con cabeza. El primer marquero se nos rompe. Como tampoco la lluvia que no ha parado de caer. El pirasó se ha desbordado inundando en un parque de colegio y varios vehículos han quedado atrapados. Madrecita. En Bilbao ni rasgos tampoco del verano. Hoy te el sol no se enrique, ¿eh? Y con esta cara de pocos amigos, sin embargo, donde sigue siendo asamoreado es a orillas del Mediterráneo. Aquí disfrutan de un panorama que tendremos en el resto de España a partir de mañana. Disfruta por el tesoro romano hallado en Tomares, el seriño de los cargos que encontraron los 600 kilómetros. La moneda se da así. Principalmente por la rareza, la escasez. Sí, son 80.000 monedas. Cada moneda podría tener hecho 50 y 100 euros. Echemos cuentas. Cuando nos vamos a millones de euros, si la mitad de cuatro se divide entre los tres operarios, cada uno de los que se descubre, se me da ahora mismo con algo más de un millón. A la humanidad. Yo diría que incluso más lleno. Eso sí, tenemos en cuenta la sentencia que se acaba de conocer aplicando la ley de patrimonio histórico. La ley establece que el 50% del valor de los 100 corresponderá a los descubrimientos. Es lo que llaman el premio legal.